Ya viene el patrón ya Lo agarramos con la mano en la masa Lo agarramos a Carlos con la mano en la masa Vamos a tortear, ahí va la mano y son llorando porque la Normi no la cuida O traga el muchacho Oye chingo Ustedes si llevan las patas bien bonitas Regañen al chucho, regañen al chucho de chingo No les tengan miedo hombre Oiga ya va la primera llamada Pasa adelante Elena, pasa adelante Que horitas estas de hablar Vamos llegando ya a la feria como pueden ver aquí Y ahí hay gente en el trampolino, nos vamos a poder montar Como pueden ver que no me voy a poder montar Para grabar la música que tienen Bueno ya llegamos ya aquí, ya pueden ver Vamos a los que se conocen a Israel y como se llaman Pero ahorita no les van a poder subir Y la cosa es que si subimos esos niños y subimos grandes los van a Los van por eso ahorita está Victor y ya se va a montar Y van, ya no lo van a poder ellos ahorita Entonces espera que les acabe Mejor voy a decir al trampolino que cuando se monten Les voy a pagar a ellos, no importa que les pague doble Pero cuando se monten ellos que solo ellos porque no los van a golpear porque están muy chiquitos Ahorita vamos a ir a encargar las pizzas, no de miro oscuro todavía No, clarito de miro Vamos a preguntarle si hay pizza de la Tenemos unas pizzas de las grandes Ya no hay de las grandes La de 6 es la que trae hoy de aquello Tomate y chile todo Trae chile y tomate la de 6 Chile La de 6 Cuánto compramos Dos porque ocho pedazos trae Aunque sea con pedazos cada uno No hombre Voy a querer 4 de 6 Ajá, para comer acá Va, está bien entonces ya vamos a revisar Para llevar No, para comer acá Este Le voy a decir de los niños Ah, sí Pero ahorita espera que les acabe a ellos Bueno, y ustedes ya están esperando para ver que compran Ustedes ya están viendo No, porque yo estoy plantando No, porque yo estoy plantando No, porque yo estaba buscando pulseras para mi cruz Para la cruz de él Mira, mira, para la cruz tuya Para mi cruz Ahí le compraron una pulsera a la niña Bueno, ahorita se van a subir los niños ¿Qué cuesta? Yo estoy plantando una pulsera a la… Sí Si A la ruz de él A la ruz de él No, no, no A la ruz de él A la ruz de él A la ruz de él Solo ellos se van a subir para que no lo pague la gorge A la ruz de él A la ruz de la mañana Cómo hacen De que quita la llena Sí Estoy ahí con hierra ¡Vamos! ¡Vamos! Ustedes deben darse un gusto ahí brincando. Brinca cualquier vez. Ya cae el dinero. Ya se lo voy a pagar. Ya va a caer el primero. El tibes. ¿Dale los permisos un ratito? ¿Qué va a grabar la Erika? Va a entrevistarlos cómo se sienten o algo. Ahí está Saúlito. Saúlito, ¿te gusta brincar en el trampolín? Sí. Echa que no vuelte gato pues. Vuelte gato, hijo. Vuelte gato. Brincando con vuelte gato. Vuelte gato. ¿Qué pasó? Ayúdame que yo aquí quedo bien prensado. ¿Qué no es vos? Vuelte. Yo la abro mientras vos la metes. Dale pues. Dese una vuelta gato. Yo no me puedo dar la vuelta gato como aquí. Bye. No, qué bárbaro. Me tienen que dar tips. Dale Saúlito, dale Saúlito. Dale Saúlito. Ay Dios, hoy se fue de lado. Dale, dale. Dale Saúlito. Dale Saúlito. Dale Saúlito. Dale Saúlito. Dale Saúlito. Callen como que si son muertos. Ay de veras. Como que si hubieran morido te dijeron mi mamá. Ay como no estoy bien. Le voy a cerrar el volante. Bueno y vos te habías perdido. Si después no me voy a decir nada a usted. Le ayude. Mi papá le andó a hacer lo que está haciendo. Y entonces le dijo. Ojo no veas de estar. Ay. Yo le hablé a mi papá. Yo no. Ahí te voy a encontrar. Ya saben lo que andan haciendo. Ella no vea que matas, que anda. ¿Eh? No puedo subir la niña. Me quejate que yo te voy a pagar una. Pero vos no quieres que suba nada. Va, está bueno que le suban ahí lo que puedo yo. Para que sea. Baja. Ahí. lo que pasa es que no quiero que suba el niño grande, así lo voy a pagar yo a él no, es que no quiero que suba como los niños más grandes y después lo paga, lo paga los niños más grandes y lo paga los niños más grandes a mí y a él, y a mí, jefe no lo vayas golpeando, brinque, usted brinque, huele de chonga mamá bueno, la nieve ya anda con su licuado aquí están los dulces típicos y aquí está el que me gusta a mí, estos deliciosos dulces tan ricos este es el coco rallado y este cómo se llama? ese es semillenance estos son carnovas de pato estos son vayas y estos vayas, vayas, vayas eso es un malvavisco esto es un maní dulce, hermano que cuesta esto? 35.3 dólares hola vas a querer una semillita? si yo quiero una, dame una dame una semillita a mí semillenance para comer si son la divina garza Alberto no va a agarrar así como esto es un dulce de leche dulce de conserva dulce de coco y aquel verde no sé dulce de qué es vamos a ver cómo sabe vea un rico agárremela aquí voy trae la semilla vos ya lo maldito como están sabrosos? probarlas bueno hasta les agarró un poco la tarde y las traes de alimentos bueno hay que ir a mostrar las tostadas hay que ir a mostrar las tostadas hay que ir a mostrar las tostadas y no ha pagado esto son las tostaditas bien ricas unas yucas ahí están las papas recién salidas a ver con cuánto nos colabora el jefe para comprarnos unas papitas no se puede llanto ella es como una marionta así y yo voy al foca hablen pues no sé cómo se llamas los batidos estos son ricos estos batidos son bien buenos me dijo ya te voy a encontrar que cuesta los batidos de estos batidos nunca ganan que cuesta los batidos? unos 50 vales si todos son bien buenos si no te trajo voy a apagar el trampolín se han montado unos niños para traerlo sencillo a usted no vaya a creer que no lo voy a apagar te voy a apagar pues no pues el chico bueno estamos aquí en la fiesta y la niña aquí están todas las cosas de las cucheras aquí están todas las cosas de las pucheras y a la Mays no la van a subir al trampolín al otro año la voy a subir el otro año la voy a subir el otro año de 8 años dijo no y dije que a los 8 años le va a celebrar a los 8 a los 8 amor esta niña va a sufrir Sucre, mirá. Espera, te voy a reventar. ¿Cuánto vale? Un dólar. Está barato, pues no regalalo. Hájate para allá. Mira lo que grabas. Yo miro que es muy caro. ¿Te lo dicen en la boca? No, seguro. Me mira bien. Me voy a comer una. Me caigo. Me veo oscuro. Con feas. ¿Cuánto vale esto? Aquí está el puerto. ¿Qué cuesta no? ¿Qué cuesta no es el teléfono? ¿Qué dólares? Un dólar. Los teléfonos más caros los traen ahora. Dos dólares cuesta. Mira antes los traían a dos dólares. Yo esto quiero. Yo igual. Yo esto quiero. Esto ya lo voy a comprar. Yo también quiero. Vamos a echar el. ¿Va pues? ¿Cuatro? Las Madison también quieren. Las Madison no. No, la que querés. Espérense. Bueno, y ahorita vamos a comer la pizza ya. Y los bichos andan muy emocionados, pero no nos quieren montar el trampolín. ¿Bichas? ¿Están contentas? Bichas. Yo hablándole que decía comer pizza. No vamos a comer pizza. No. No, si llena para eso no les digan. Y a mí tampoco. Porque yo a mí también digo. A mí, lo que es a mí y a la tina siempre nos toca que estar grabando para comerlos la última. Bueno, entonces para el siguiente video vamos a entrevistar a Irra y a Mac. ¿Cómo es Macari? No. Juan. Vamos a ver si les gusta la pizza. Saludos, bendiciones. Ay, usted es el gran padre.